Hemos dicho que nuestra microbeam dispone de muchas más conexiones y muchos más terminales para controlar dispositivos más complejos que los que están incluidos en la propia placa. Un ejemplo de ello es este robot de la marca DF Robot que se llama McQueen. Sí, tiene un nombre bastante gracioso. La idea es que yo pueda utilizar la microbeam sin más que conectarla en su propio conector como el cerebro de un robot. Un robot sencillo que funciona con un par de pilas de tipo AAA o con una batería. Yo puedo utilizar cualquiera de las dos opciones y que en el momento que yo lo enciendo vemos que la microbeam ya está operativa también y podría controlar. ¿Qué cosas trae nuestro McQueen? Pues vamos a verlo así de cerca y vemos que dispone de dos motores con engranajes metálicos. Son motores de tipo N20, bastante buenos. Unas ruedas que le dan muy buen agarre. Vemos que nos saca las conexiones de microbeam las tenemos aquí accesibles, las mismas que podíamos utilizar con pinzas a pesar de colocarlo aquí las podemos seguir utilizando. Dispone también de un altavoz de un pequeño buzzer que nos puede permitir reproducir sonidos. Tenemos lo que sería un detector de infrarrojo, un receptor que podemos controlar directamente con un mando. Disponemos de dos LED conectados, uno a cada lado y unos sensores de sigue línea que nos van a permitir trabajar la típica robótica de encontrar el camino en el suelo. Vemos como también dispone de cuatro LED RGB que nos van a permitir trabajar con multitud de colores y un conector que está pensado para que nosotros pongamos directamente el típico sensor de ultrasonido. Lo conectamos aquí, nuestra placa directamente podemos trabajar midiendo sonidos y detectando obstáculos. Además nos encontramos que tiene unos pines de conexión para añadir por ejemplo servos, dos servos en los dos laterales y cualquier dispositivo de conexión tipo I2C lo podemos conectar también a esos pines. Algo que me gusta mucho de este robot es que mecánicamente es muy simple, el objetivo no es aprender a hacer mecánica ni construcción elaborada, sino que es trabajar la típica microrobótica que solemos trabajar en este nivel. Vemos que es muy robusto, está muy bien montado, es bastante sencillo, ocupa poco espacio y algo que me encanta es que la mayoría de las conexiones sabemos en qué conexión van asociadas a microbit. Por ejemplo vemos que este LED está conectado en la patilla 8 o este otro a la 12 o el sonido lo tenemos para activar o desactivar con este interruptor conectado a P0. En todo momento sabemos cómo podemos trabajar los dispositivos casi sin tener que mirar la documentación. Aquí vemos que los LED RGB están conectados a la patilla número 15 y están perfectamente etiquetados el RGB 0, 1, 2 y 3, cualquiera de los 4. Además vemos que mecánicamente es bastante robusto y nos permite que le conectemos por estos agujeros donde podemos poner tornillos y podríamos conectarle bastantes periféricos. Lo que es dentro de la documentación del fabricante de EFRobot nos encontramos que es una documentación exhaustiva en inglés y que encontramos bastante bien indicado lo que son todos los distintos componentes, dónde está cada uno de ellos, cómo está conectado y cómo lo podemos trabajar. Además han desarrollado una aplicación basada en Scratch 3 que nos permite trabajar directamente con el robot. Esta aplicación la tenemos disponible para descargar de momento solo para Windows pero en un futuro se supone que soportará otro sistema operativo. La idea es que podemos interaccionar dentro de lo que sería torno de Scratch pues vamos a poder interaccionar con nuestro robot de manera que podamos hacer sistemas interactivos. Vamos a ver cómo vamos a ver cómo incluimos a nuestro robot McQueen dentro del entorno de programación. Pues nada más sencillo, podemos programarlo directamente con bloques y para ello como bien nos indica en la documentación lo único que tenemos es que añadir la correspondiente extensión. Si bajamos un poquito la documentación vemos que aquí nos dicen dónde podemos establecer la extensión. Vamos a hacer un ejemplo, entramos en la página de Microbit, decimos que queremos hacer un nuevo proyecto. Incluimos el relé que nos ha dado el fabricante y directamente tenemos aquí acceso a esa nueva extensión. Ahora vemos que nos va a aparecer una nueva paleta a Microbit Queen. Encontramos todo lo necesario para mover los motores, para trabajar con los servos o para leer por ejemplo el código de infrarrojos que hemos recibido. Si quisiéramos hacer que nuestro robot por ejemplo se moviera haciendo determinado patrón, pues simplemente tenemos que introducir estos bloques de movimiento. Si queremos que se mueva por ejemplo en los dos hacia adelante, pues simplemente marcamos que todos los motores se muevan en la dirección de hacia adelante y podemos darle una velocidad que estaría entre 0 y 255, vamos a ponerle por ejemplo ese valor. Podemos hacer que pasado un tiempo, por ejemplo dos segundos, pues que los motores se paren. Bueno, simplemente decimos que se paren los motores. De la misma forma, pues podríamos decir que en el caso que se reciba un valor de infrarrojo, pues haga algo. O que al mismo tiempo que está moviendo los motores, pues que haga algún tipo de parpadeo. Duplicamos por ejemplo y hacemos que se apague la luz correspondiente a la izquierda. Entonces, haciendo esta secuencia, para descargarla, lo único que tendríamos que hacer, como siempre, conectamos nuestra microbit a lo que sería el robot McQueen y conectamos el USB a nuestro ordenador. Vamos a ponerle un nombre algo más claro, test McQueen y lo descargamos. Una vez que lo hemos descargado, pues simplemente vamos a ver en la carpeta descarga el código. Nos vamos directamente a nuestra unidad McQueen y copiamos. Vemos cómo va parpadeando. Y en el momento que termine de parpadear, lo desconectamos. Y ahora, para que funcione, por supuesto tenemos que pulsar el interruptor de encendido. Necesitamos que las pilas estén bien alimentadas. En mi caso lo he cambiado por una batería LiPo de 3,7, que funciona perfectamente. Y en el momento que nosotros conectemos nuestro interruptor, pues empieza el programa. ¡Gracias!